Aquí estamos en la avenida Los Avillos, si pueden observar, hay unas alcantarillas, esas alcantarillas se removieron por las protestas de la oposición y le prendieron fuego. Ahí se puede observar los restos de humo que están saliendo, vamos a acercarlo un poquito más, vean la posición que están las alcantarillas, pasan los carros con defecto pero se ve que todavía tiene candela, desde aquí podemos observar el fuego, vamos a acercar un poco más, ahí hay fuego, vean, observen las llamas que están todavía ahí y la forma o la posición que quemó, venimos de la plaza Venezuela, vía avenida Libertador, bajamos por Los Avillos y hay muchas partes de la avenida Libertador, en algunas inspecciones hay piedras en la calle, se ve que parece que hubo tiras de piedras, tiraron piedras no se sabe quién y algunas partes donde había basura fueron quemadas, es todo, transmitiendo ustedes por Noto y Recreo.